Este soy yo, todo Joto me veo pero así es mi experiencia ¿Qué onda mi gente de YouTube? Porque se encuentre muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog Así es gente, yo decidí venir en el carro a vacunarme La verdad siento que es una experiencia muy buena para platicárselas Y decidí hacer este pequeño video Y bueno yo aquí ya estaba bien pinche nervioso, me sudaba hasta el pinche fundillo A lo mejor muchos de ustedes se van a preguntar Pero ¿por qué estabas tan nervioso? La neta estaba nervioso porque tenía un chingo de tiempo que no me inyectaban Más o menos como 10 años Pero también van a ver que tengo tatuajes y van a decir No manches, pero si te haces tatuajes ¿por qué no te dejes inyectar? Pero todos los que tienen tatuajes no me dejarán mentir que las pinches inyecciones son del averno Y bueno también soy culo para las agujas Pero no hay pedo, ya estábamos aquí, ya no nos quedaba de otra Aquí estoy entregando yo mis papeles, ya la documentación que te piden Y aquí la señorita me dice Descúbrete brazo porque ya te la voy a dejar caer toda De lo nervioso que iba ya ni sabía ni qué hacía Sin bajarme o quedarme en el carro Y como están viendo no hay choros, iba bien nervioso Ahí están viendo mi cara de pellejo Falteando para otro lado para no ver la pinche ojota Ya cuando sentí la puntita dije ya valió madre Ya cuando me la sacó Oh ya na neta me sentí bien aliviado Pero ven esa reacción como si se fuera a caer el pinche brazo Ay mi brazo chingue su madre Ya después de haberme inyectado a la señorita me dio unas pequeñas instrucciones Por si me llegara a dar fiebre me dijo que me tomara una chela y unas papas Y con eso ya se me iba a quitar No, ya me dio unas instrucciones de tomarme unas pastillas O meterme a agua tibia Y si no resultaba con eso es porque ya iba a colgar los tenis Pero lo bueno que no fue así Y aquí estamos narrando este pequeño momento Esta pequeña experiencia Ya después de eso nos mandaron a la área de observación Ya en esta área como lo dicen te están observando No te lo juras Por si llegas a tener una reacción mala O ya de plano estás colgando los tenis Ya te metan luego luego a las cajas Ahí tienen ya las cajas para que ya te vayas al hoyo No, no, no se crean Es puro choro mío Y aquí ya tienes que llenar tu papeleta Te dicen que inyección te pusieron Y ya después de un rato ya te dicen Ya lleguele ahora sí a su casa Y bueno gente así fue mi pequeña experiencia En esto de mi vacunación Fue mi primer vacuna Vamos a esperar la segunda Ni pedo me voy a tener que arribar Igual espero documentarlo Espero no colgar los tenis en la noche Y bueno con el tema del dolor Pues realmente no duele nada Es incómodo el dolorcito O el malestar Ya después de haberte vacunado Pero dicen que es totalmente normal Que no pasa nada Y bueno gente Solo queda decirles Vacúnense Aunque sean igual de juntos como yo Vayan a vacunarse ya Para que se acabe todo este desmadre Gente espero que les haya gustado mucho Este pequeño vlog Si es así regálame un like Comenta Compártelo con todo el mundo Suscríbete si aún no lo estás Activen la campanita Para que no se pierdan De los videos que estaremos subiendo Sígueme en Instagram En TikTok Y recuerda No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Como vacunarte Mi nombre es CJ Y nos vemos en un próximo video Chao Chao